Ven a disfrutar la amplia gama de sabores envueltos en texturas que se derriten en el paladar. Sumerge tus sentidos en la cálida dulzura de las bebidas más tradicionales. Te esperamos en la cuarta edición del Festival del Tamal y el Atole, este 5 de febrero a partir de las 11 de la mañana, en la Plaza Principal de Calvillo, tierra que trasciende.